LRM 926 Radio Impacto, en su banda de frecuencia modulada 95.5 MHz, directamente desde el Teatro Municipal de Villa Gesell, presenta Radioteatro Gesellino, ciclo 2021. Hoy presentamos, tres cuentos de amor, de locura y de muerte, adaptación de la obra del escritor Horacio Quiroga. Los intérpretes, Valeria del Mar es ella. Ezequiel de Almeida es Luis y Marcelo Baños es el padre. La danza de Fernanda Mascaró y Bruno García sobre esquemas coreográficos de Cidi Larbi. Teatro Municipal de Villa Gesell, primer cuadro más allá, sobre un cuento de Horacio Quiroga. Teatro Municipal de Villa Gesell, primer cuadro más allá, sobre un cuento de Horacio Quiroga. Estaba desesperada. Mis padres se oponían rotundamente a que tuviera amores con él y habían llegado a ser muy crueles conmigo. Los últimos días no me dejaban ni asomarme a la puerta. Antes lo veía así que era un instante parado en la esquina, aguardándome desde la mañana. Después, ni siquiera eso. Pero, ¿qué le hallan tú y papá, por Dios, para torturarnos así? ¿Tienen algo que decir de él? ¿Por qué se han opuesto ustedes como si fuera digno de pisar esta casa que me visite? Tu madre, ella y yo, lo oyes bien, preferimos verte muerta antes que en los brazos de ese hombre. Y ni una palabra más sobre esto. Muy bien. Nunca más les volveré a hablar de él. Y entré en mi cuarto, despacio y profundamente asombrada de sentirme caminar y de ver lo que veía. Porque en ese instante había decidido morir. Morir, descansar en la muerte de ese infierno de todos los días, sabiendo que él estaba a dos pasos esperando verme y sufriendo más que yo. Que le haya, papá, que es pobre. Nosotros lo somos tanto como él. Muerta mil veces antes que darte a ese hombre. Pero usted, papá, ¿qué me da a cambio? La desgracia de amar con todo mi ser, sabiéndome amada y condenada a no asomarme siquiera a la puerta para verlo un instante. Morir era preferible. Sí, morir juntos. Yo sabía que él era capaz de matarse, pero yo, que sola no hallaba fuerzas para cumplir mi destino, sentía que una vez a su lado, prefería mil veces la muerte juntos a la desesperación de no volverlo a ver más. Le escribí una carta, dispuesta a todo. Una semana después, nos hallamos en el sitio convenido y ocupamos una pieza del mismo hotel. No puedo decir que me sentía orgullosa de lo que iba a ser, ni tampoco feliz de morir. Era algo más fatal, más frenético, más sin remisión. No nos sentíamos felices de morir. Abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya al impedirnos ser el uno del otro. En el primero, puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados como al llegar, comprendí, marcada de dicha entre sus brazos, cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia, su esposa. A un tiempo tomamos el veneno. En el brevísimo espacio de tiempo que media entre recibir de su mano el vaso, tarde ya. Bruscamente, todos los ruidos de la calle, de la ciudad misma, cesaron. Permanecí dos segundos más inmóvil, con los ojos abiertos. Y de pronto me estreché convulsivamente a él, libre por fin de mi espantosa soledad. Sí, estaba con él. Íbamos a morir dentro de un instante. El veneno era atroz. Luis inició, él primero, el paso que nos llevaba juntos, abrazados a la tumba. Perdóname, te amo tanto que te llevo conmigo. Y yo te amo y muero contigo. ¡Abran! 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 Me han seguido y nos vienen a separar. Pero yo soy toda tuya. Y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, tuve la impresión de que iba a caer si no buscaba dónde apoyarme. Me sentía tan leve y descansada que hasta la dulzura de abrir los ojos me fue sensible. Yo estaba de pie, en el mismo cuarto del hotel, recostada sobre la pared del fondo. Y allá, junto a la cama, estaba mi madre desesperada. Me habían salvado, pues. Volví la vista a todos lados. Y junto al velador, de pie como yo, lo vi a él. A Luis, que acababa de distinguirme a su vez y venía sonriendo a mi encuentro. Fuimos rectamente uno hacia el otro, a pesar de la gran cantidad de personas que rodeaban el lecho. Y nada nos dijimos, pues nuestros ojos expresaban toda la felicidad de habernos encontrado. Al verlo, diáfano y visible a través de todo y de todos, acababa de comprender que yo estaba como él. Muerta. Habíamos muerto, a pesar de mi temor de ser salvada cuando perdí el conocimiento. Habíamos perdido algo más, por dicha. Y allí, en la cama, mi madre desesperada me sacudía a gritos mientras el mozo del hotel me apartaba de los brazos de mi amado. Alejados al fondo, con las manos unidas, Luis y yo lo veíamos todo en una perspectiva nítida, pero remotamente fría y sin pasión. A tres pasos, sin duda, estábamos nosotros, muertos por suicidio, rodeados por la desolación de mis parientes, del dueño del hotel y por el vaivén de los policías. ¿Qué nos importaba eso? Amada mía, a qué poco precio hemos comprado esta felicidad de ahora. Y yo te amaré por siempre, como te amé antes. Y no nos separaremos más, ¿verdad? Oh, no, ya lo hemos probado. Mientras cambiábamos así nuestras promesas, oíamos los alaridos de mamá que debían ser violentos, pero que nos llegaban con una sonoridad inerte y sin eco. Llevaban por fin nuestros cadáveres. Debía de haber transcurrido un largo tiempo desde nuestra muerte, pues pudimos notar que tanto Luis como yo teníamos ya las articulaciones muy duras y los dedos muy rígidos. ¿Nuestros cadáveres? ¿Dónde pasaba eso? ¿En verdad había habido algo de nuestra vida, nuestra ternura, en aquellos dos pesadísimos cuerpos que bajaban por las escaleras? ¡Muertos! ¡Qué absurdo! Lo que había vivido en nosotros, más fuerte que la vida misma, continuaba viviendo con todas las esperanzas de un eterno amor. Antes, no había podido asomarme siquiera a la puerta para verlo. Ahora hablaría regularmente con él, pues iría a casa como novio mío. ¿Desde cuándo irás a visitarme? Mañana. Dejemos pasar hoy. ¿Por qué mañana? No es lo mismo hoy. Ven esta noche, Luis. Tengo tantos deseos de estar a solas contigo en la sala. ¿Y yo? ¿A las nueve, entonces? Sí. Hasta luego, amor mío. Y nos separamos. Volví a casa lentamente, feliz y desahogada. A las nueve en punto, corrí a la puerta de calle y recibí yo misma a mi novio. Él en casa, de visita. ¿Sabés que la sala está llena de gente? Pero no nos incomodarán. Claro que no. ¿Estás tú allí? Sí. Muy desfigurada. No mucho, creerás. Ven, vamos a ver. Entramos en la sala. A pesar de la libidez de mis sienes, de las aletas de la nariz muy tensas y las ventanillas muy negras, mi rostro era casi el mismo que Luis esperaba ver durante horas y horas desde la esquina. Estás muy parecida. ¿Verdad? Mira, ¿qué pasará? La agitación de las gentes, muy vivas desde unos minutos antes, se acentuaba con la entrada en la sala de un nuevo ataúd. Nuevas personas, no vistas aún allí, lo acompañaban. Soy yo. Vienen también mis hermanas. Mira, Luis. Ponen nuestros cadáveres en el mismo cajón, como estábamos al morir. Pobres chicas. Ja, homenaje tardío, pero sangriento de expiación que nos hacen mis padres enterrándonos juntos. No, 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 no. Yo soy yo. Cuando las gentes, me loylen, muy jubiles. Mesías que siempre y he llorado, no, 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 no. Peyote entre las gentes, mi corazón morir. ¡Suscríbete al canal! 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 Las mías heladas. Leí en sus ojos, con una transparencia intolerable, lo que pasaba por nosotros. Me puse pálida como la muerte misma. ¡Luis! Él comprendió lo horrible de nuestra situación, porque soltándome las manos, con un valor de que ahora me doy cuenta, sus ojos recobraron la clara ternura de otras veces. Hasta mañana, amada mía. Hasta mañana, amor. En ese instante, acababa de comprender que no podría pronunciar esta palabra nunca más. Luis volvió a la noche siguiente. Salimos juntos. Hablamos. Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Y como lo hicimos en las noches subsiguientes. Todo en vano. No podíamos mirarnos ya. Nos despedíamos brevemente. Sin darnos la mano. Alejados a un metro, uno del otro. Ah, preferible era. La última noche, mi novio cayó de pronto ante mí y apoyó su cabeza en mis rodillas. Mi amor. Cállate. Amor mío. Luis, cállate. Si repites eso otra vez. Su cabeza se alzó y nuestros ojos de espectros. Es horrible decir esto. Se encontraron por primera vez desde muchos días atrás. ¿Qué? ¿Qué pasa si repito? Tú lo sabes bien. Dímelo. Lo sabes. Me muero. Pero... Hay. ¿Qué hay? No. Lo sé. Durante 15 segundos, nuestras miradas quedaron ligadas con tremenda fijeza. En ese tiempo, pasaron por ellas, corriendo como por el hilo del destino, infinitas historias de amor, truncas reanudadas, rotas, revivivas, vencidas y hundidas finalmente en el pavor de lo imposible. Me muero. No nos queda sino una cosa que hacer. Eso pienso. ¿Me comprendes? Sí, te comprendo. Y sin volvernos a mirar, nos encaminamos al cementerio. ¡Ah! No se juega el amor a los novios cuando se quemó en un suicidio la boca que podía besar. No, no se juega la vida a la pasión sollozante cuando desde el fondo de un ataúd, dos espectros sustanciales nos piden cuenta de nuestro remedio y nuestra falsedad. Amor. Palabras ya impronunciables y se la trocó por una copa de cianuro al goce de morir. Sustancia del ideal, sensación de la dicha y que solamente es posible recordar y llorar. Cuando lo que se posee bajo los labios y se estrechan los brazos no es más que el espectro de un amor. Ese beso nos cuesta la vida y lo sabemos. Cuando se ha muerto una vez de amor, se debe morir de nuevo. Hace un rato, al recogerme lo hice así, hubiera dado el alba por ser besada. Dentro de un instante me besará. Y lo que en nosotros fue sublime e insostenible niebla de ficción, descenderá, se desvanecerá. Ignoro lo que nos espera más allá. Pero si nuestro amor fue un día capaz de elevarse sobre nuestros cuerpos envenenados y logró vivir tres meses en una alucinación de un iliglio, tal vez ellos hayan resistido a las contingencias vulgares y nos aguarden. De pie sobre la lápida, Luis y yo nos miramos larga y libremente ya. Sus brazos ciñen mi cintura, su boca busca mi boca y yo le entrego la mía con una pasión tal que me desvanezco. Gracias. 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 Gracias.